Georgina Moreno Vázquez, 61 años en el Estado de México. Felicito a todo el programa, porque está muy bonito y muy divertido el programa. Los estoy viendo por internet y me hacen las mañanas. Mi suegro Antonio Gómez nos enseñó a escuchar el programa. Él murió hace 11 años. ¿Quién va a cantar, Isidro? ¡Argelia! ¡Holi! ¡A la vista! Tengo una novia muy seria Que no le gusta jugar Cuando le doy un besito Me comienza a regañar Pero a luego se contenta Y se pone a platicar Y se me va rejuntando Pa' que la vuelva a besar Ya no, ya no, ya no me beses Que me voy a disgustar Oye, ya no, ya no me beses Que me siento desmayada Mi novia tiene una boca O como encendido clave Que sin querer me provoca Pa' que le robe su piel Yo no soy un indiscreto Y se los vengo a contar Y se los vengo a contar Es que me siento contento Al poderlo recordar Ya no, ya no, ya no me beses Que me voy a disgustar Oye, ya no, ya no me beses Que me siento desmayada Cuando la miro enojada Me le comienzo a alejar Pero el jueguito me ataca Pa' que la vuelva a besar Ay, ya no, ya no, ya no, ya no me beses Que me voy a disgustar Oye, ya no, ya no, ya no me beses Que me siento desmayada O que te digo que ya no ¿Y es conveniente Abrazar y besar y acariciar No, no Ostentosamente Sino con frecuencia A quien uno estima, ama y respeta Sí, cuando te naces Es más rico, ¿no? Eso de que cada rato Y a cada rato Como que No, cuando nace Y se ve bonito Que no sea empalagoso Exacto Que no llegue a ser hasta Chocoso, fastidioso Exagerado Y entonces ya cae en lo falso Sí, porque mira Yo ayer estaba desayunando muy rico Y vi una pareja a un lado mío Y dije, ay pues que bonito los novios Que romántico Pero estaban beso y beso Y tú dices, no, y no van a comer bien o qué Y vi una probadita y otro beso Bueno, al grado que las sillas las juntaron tanto Que quedaron, o sea, a un lado la mesa Y ellos cara a cara Y se acercaban mucho Y dije, o seré muy envidiosa O, ¿qué no piensan comer a estos muchachos Y esperarse al postre o qué? Lo que pasa es que se te antojó La verdad sí Sí, como tú No, sí, cuando uno se pelea con su pareja Y luego ve a otras En arrumacos Como pajaritos, ¿no? Sí se siente la ausencia Claro, y dices tú ¿Cómo? A ver, ¿cómo le hicieron? Ah, qué buena técnica Ah, mira Ah, Saúl ¿Se puede eso? Entonces, moderadamente Sí, moderadamente Yo no, sí, es bonita la pareja Pero sí, llega un momento en que dices Ya déjale comer la sopa, mijo Y ya después otro beso Sentía que era mucho Demasiado beso Mucho abrazo Pero es que cuando estás en Pues empezando con la pareja En el coloquio Sí, este, pues Se te hace chiquito el día Para estar ahí Besando Y en todo, ¿no? Inclusive estás todo el día Pensando en verla y todo Pero pues ya cuando pasa un poco Ya todo va calmando, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? A los tres días No, como decía don Juan Don Juan Tenorio A ver, ¿quién se acuerda? Decía Un día para conocerlas Otro día para convencerlas Y un día más para olvidarlas Algo así, algo así Es que don Juan era Rápido, veloz Y conquistador Clásico En todas las historias Creo que por ahí va No sé exactamente Pero un día para conocerlas Un día para convencerlas Sí Y otro día para olvidarlas Ándale, sí Así con ese Pues despectivo Modo de Está relatado En sus aventuras Ya ves que don Juan Aparece En las óperas Y aparece En el Tenorio Y algunas otras narraciones Casanova, por ejemplo Todo un don Juan Así lo dicen Sí, 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 exacto Oye, pues yo creo que Cada quien que se quiera Como pueda Y como quiera, ¿no? Porque a algunos No les ha de parecer Empalagoso Eso que vio Argelia Y a ella, por ejemplo ¿Sí? Entonces cada quien quiere Como se le pega la gana No, pero cuando estás En público Das una imagen Rubín Bueno Sí, además Sí Depende que ves Llega un momento En que es molesto Y medio susito Que los ves Estás a plena luz del día Están caminando Andan en la calle Están haciendo varias cosas Y de repente El besote Y dicen Dios, pero si le está viendo Todo el acné que tiene ahí Pero si están todos sudosos Están sin comer Imagínate el aliento que tienen Llega el momento En que Hay horarios Hay momentos Que se presta Y es rico Bonito Pero bueno Otros Eso está molesto Una vez yo subía Al metro Ya Ya como a las Nueve de la noche Y subieron Este Cuatro chavas Bonitas Y cuatro chavos También Dije Ay que bonito Muchacho Mira Lleva su parejita ¿No? Cuatro Y por eso ahí estamos Yo me quedé así Híjole Ya está aceptado Ya es común Ya no tiene por qué Llamarte la atención Ni alarmarte No, no El sexo no tiene nada que ver Con Quien se le esté dando No, eso no Ni tampoco Que no estén bañados Ese es su problema El problema es cuando Está uno cerca de ellos Como decía Argelia Que está uno comiendo Que están en algunos lugares ¿Qué discrimina este A los Jóvenes Este Le dio envidia Totonacas Que no me llevaba yo pareja Exacto Es que Por más ojitos que hacía No lo pelaba También en una ocasión Fui a un centro comercial Y fui al cine Entonces era función Para niños Había niños Estaban comprando las palomitas Y todo eso De repente llegó una parejita Se empezó a besar Pero de una manera Que de verdad Se daban agarrones Y yo me quedé así Los niños viéndolos Y ellos en su onda Eso sí me hace una falta De respeto Tal vez porque Una cosa es que Te des un besito Con tu pareja Tal vez que estén Abrazados en la fila O no sé Pero ya que se empiecen A manosear y así Ya se me hizo muy grotesco Pues sí Sí existen esas situaciones Y hay un refrán Como dice El que no quiera ver Fantasmas Permítame Que no salga de noche O cómo va Sí Sí El que no quiere El fantasma Es que no Que amor se guarde En casa A ver Aquí me dan el texto Mis compañeros de producción De una escena En donde aparece Don Juan Y Don Juan Dice nada menos Ni nada más Que Partid los días del año Entre las que ahí encontráis Uno Para enamorarlas Otro Para conseguirlas Otro Para abandonarlas Dos Para sustituirlas Y una hora Para olvidarlas Qué cargado Este cuate Qué bueno Que no se encontró A ninguna hermana mía Por ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez Uno Para enamorarlas Bueno pues tú A ver No, no, no Yo estoy aprendiendo Pues por eso Es tu segunda lección Me tardé ya Más de una hora Uno Para enamorarlas Otro Otro Para conseguirlas Otro Para abandonarlas Dos Para sustituirlas Y una hora Para olvidarlas Ay Esta cresta Está bien Está bien Gracias.